saludo mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias más picantes del género urbano también te estaré dejando mi cuenta de instagram por aquí para que vayas y me sigas empecemos con el vídeo el alfa el jefe anoche lanzó su colaboración con haraca kiko pues esta colaboración ya tiene un millón y pico de visualizaciones en youtube en pocas horas pues en instagram en el movimiento paralelo esta cuenta de instagram como muchos saben este rochi rd pues en esta cuenta subieron una comparación y diciendo como que el alfa el jefe le copió a otra persona dice alfa copia canción juca y bebida veamos esta comparación veamos algunos de los comentarios debajo de esta publicación dice el flaco aquí tienen más pendiente al alfa que al dueño de la cuenta señor rochi rd dice paul pero dios mío rochi te va a dar un ataque al corazón por cargar con tanta demagogia dice este chico muy buena página esta pero la voy a dejar de seguir aquí solamente suben cosas negativas para el alfa y todo bien para rochi dice este chico no suenan igual al alfa hay que dársela dice este rochi copia más que el alfa rochi namá para reclutando gente para que le den código dice ricari deberían de cambiarle el nombre a esta página y ponerle ante el alfa dice jonathan la envidia de rochi lo tiene divariando por mi gente increíble obviamente estas comparaciones vienen de parte de rochi rd diciendo que el alfa le copió a otra persona nino freestyle se tomó esta fotografía junto a taiga pues en el instagram de la parita este instagram este yomel el meloso hicieron este comentario dice la parita 6 según la autoridad dijo que nino freestyle casi tuvo que la taiga para poder tirarse esa foto será verdad puedes yomer el meloso comenta hey tú eres freco vas a hacer que me maten pues la página la parita que este instagram obviamente también este yomel dice yomel el meloso tranquilo patrón que usted ya no tiene que ver con esta cuenta esto es parte del género gracias o sea como que esta cuenta ya no es de yomel pero en realidad si lo es en la parita 6 hace minutos también subieron este pequeño vídeo donde se le ve a yomel el meloso mostrando sus lujosas prendas pues dice la parita 6 y que lo que dice el meloso haciendo paquete con cien mil pesito que gastó con esa olla que tiene yomel el meloso cogiendo prestado pues dicen la persona tapa lomo dice esta chica el mismo se cura la parita o sea los tigre ahora los artistas están haciendo una segunda cuenta para comentar y luego decir que no son ellos adiós y